¿Qué es el campeonato de Europa Sub-15? Y junto con aquellos jugadores que entendamos desde el área deportiva que no estando en un centro sea necesario observarlos, en esa concentración se les invitará a que vengan y haremos un trabajo de observación y de evaluación del nivel de los deportistas y del estado de forma para así poder sacar la convocatoria que participe en este evento. Este campeonato de Europa Sub-15 se juega solamente en competición individual y bueno esperamos sobre todo tener como objetivo el poder comprobar el nivel que tienen nuestros deportistas con respecto a los mejores jugadores de nivel europeo en estas edades. Sobre todo para también tener un feedback y poder ajustar nuestro proceso de tecnificación en estas edades, sobre todo en el proyecto Se Busca Campeón y en el primer periodo de estancia de los deportistas en los centros de tecnificación. Para conocer cuáles van a ser los criterios y el trabajo que vamos a realizar de cara a la preparación del campeonato de Europa Sub-15, cualquier interesado puede entrar en la página web de la federación www.bamington.es Y en la sección del calendario, pinchando en la actividad específica, ahí viene desglosado todo el procedimiento, datos organizativos, fechas, programas, participantes, cuadro técnico y una serie de datos que orientan a cualquier seguidor y sobre todo también a los deportistas para saber cuáles son los procedimientos que la fracción española de Bamington va a seguir para hacer la convocatoria y para preparar el campeonato de Europa Sub-15. Gracias.